El Espíritu Santo, que la alegría de Cristo se manifieste en esta noche y estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta noche santa en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en pena para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Dios santifica este fuego nuevo y concedo que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos realizar con un corazón puro la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.